Despierta Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona que interrumpa tu sueño Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Música Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona que interrumpa tu sueño Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero No pude más No pude más No pude más